El tema que nos ocupa el día de hoy, dado que hemos estado hablando en este seminario de varios de los aspectos del COVID-19, hoy vamos a hablar un poquito en relación a cirugía y cirugía y endoscopía también, por supuesto. Es importante, bueno, retomar el concepto de que a lo largo de la historia, como todos nosotros sabemos, pues las pandemias han tenido un gran impacto para la humanidad, y que las medidas que utilizamos para combatirlas, lamentablemente, tienen un daño colateral asociado. Este daño colateral lo hemos visto no solamente en los programas de escrutinio en caso de cáncer, o en el seguimiento de lesiones como Barrett, o incluso en la programación o el diferimiento quirúrgico. En la pandemia por COVID-19, pues estas acciones que se fueron generadas para disminuir la exposición y el duro de contagios, así como la tasa de letalidad, pues llevaron de primera instancia un enfoque en la reducción de la mortalidad asociada a COVID-19. Sin embargo, lamentablemente, como hemos publicado en nuestra querida revista Cirugía y Cirujano, conllevaron un incremento en las muertes secundarias al daño colateral. Pero ante la incertidumbre y, por supuesto, la necesidad de dar respuesta a muchos problemas de salud crónicos y agudos, que pues se siguen afectando a la población general, incluyendo aquellos que precisan de una intervención quirúrgica, tuvimos que llevar a cabo entonces guías, guías para reabrir los servicios médicos quirúrgicos. Tanto organismos nacionales como organismos internacionales, lo que hicieron fue entonces retomar experiencias, diseñar una reapertura de los servicios de cirugía electiva de forma segura, pero además de segura, de forma escalonada, y además monitoreada, y esto acorde a la dinámica que impone la pandemia y a la velocidad en la producción de evidencia científica relacionada con la COVID-19. Hemos aprendido ahora, a través del tiempo, que dado los picos o los rebrotes que esta misma epidemia ha producido, esta pandemia ha producido, podemos mover los semáforos de acuerdo al momento en el que estamos ubicándonos y los criterios de reapertura pueden, en un momento dado, determinar el cierre y la reapertura subsecuente posterior. Hay muchos, muchos informes ya sobre cuáles son las recomendaciones para la reapertura de manera electiva durante la pandemia, y bueno, vamos a revisar algunas de las condicionantes más importantes. Lo primero que tenemos que ver es ante qué escenario nos estamos enfrentando. El escenario A, es decir, aquel escenario de intervenciones urgentes y electivas que no pueden demorarse, que se tienen que hacer, ya sea un procedimiento médico, ya sea un procedimiento endoscópico, ya sea un procedimiento de intervencionismo radiológico, y recientemente también en la revista Cirugía y Cirujano publicó en nuestro grupo de trabajo algunas recomendaciones para procedimientos quirúrgicos durante la pandemia de COVID-19 por SARS-CoV-2, un liderazgo hacia el retorno a lo electivo. En el grupo B, o el escenario B al que tendríamos que voltear a ver, es aquel que tiene que ver con la valoración de los casos para evaluar la posibilidad de un tratamiento conservador. Y en el grupo C está toda la revaloración de las medidas sanitarias en el ámbito quirúrgico. Esos son los tres grandes escenarios que todos, como directivos, como médicos, como personal involucrado en la atención, tenemos que presentar siempre y ante ellos tendríamos que tomar decisiones. La prioridad del procedimiento será uno de los factores decisivos. Es decir, estamos ante algo electivo o ante algo que es emergente. Por lo tanto, cuando tomamos la decisión, tenemos que evaluar el riesgo de contagio, no solamente de paciente a paciente, sino hacia nosotros, el personal de salud, el riesgo-beneficio que proporciona el procedimiento, y los factores de riesgo como la edad y las comorbilidades del paciente para establecer pronósticos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero un consenso que ya está claro, es que todas las cirugías electivas cuya demora no ponga en riesgo la salud del paciente deben, pues, ponerse en la etapa de mayor actividad de la pandemia. Y, por supuesto, solo se deben realizar cirugías de emergencias que puedan progresar o aquellas que tengan síntomas activos y que requieran una atención de emergencia. No perdamos de vista el riesgo de contagio por COVID-19. Nos queda claro que el personal de salud es un personal de alto riesgo de contagio. Las diversas publicaciones en el mundo hablan entre el 10 y el 30%. En México no ha quedado claro, pero bueno, creo que se mueve incluso entre el 20 y el 40%. En el área de endoscopía, que es mi área inicial de trabajo, baja alrededor del 4.3% porque el procedimiento es de corto tiempo y, además, las medidas del equipo de protección de COVID-19 ahora son mucho más estrictas, pero en un procedimiento quirúrgico donde manejamos cavidades, donde manejamos gases, veremos los riesgos inherentes. Entonces, la prevención del contagio tiene que ser efectiva y tiene que ser muy efectiva tanto para pacientes como para el personal de salud. Y esto no es solo el uso de equipo de protección personal. Claro, coadyuva. Es muy importante el equipo de protección personal, pero hay muchas cosas más que tenemos que hacer para evitar la propagación. La estrategia global, como lo hacen hoy por hoy todos los institutos, como nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, saludo con cariño y respeto al doctor David Crescenoviz, que nos acompaña, o como lo hace el Hospital General de México y muchas otras instancias que están manejando estos pacientes, lo primero que se tiene que hacer es la organización del personal, en este caso hablo de quirófanos, de personal de la área de cirugía y de endoscopía, suspender, como he dicho, procedimientos selectivos en lo posible, categorizar a los pacientes, administrar el tiempo y el espacio, lo cual se vuelve una alta prioridad, el programa de lavado de manos que se intensifica y, por supuesto, el uso correcto del equipo de protección y no solamente el uso correcto, el retiro correcto del equipo de protección personal, así como algo que no podemos perder de vista, que es el seguimiento de los pacientes. Hacemos un procedimiento, pero hay que darle seguimiento al paciente para ver si no hubo un contagio que podría manifestarse probablemente unos días después. Las guías actuales, las principales guías para la reapertura de los servicios quirúrgicos, han sido diseñadas por instancias muy serias, como la Sociedad Europea de Trauma y Cirugía de Emergencias, la Organización Panamericana de la Salud, existen guías también de la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointencionales y Endoscopistas, y hay una más de la Asociación Española de Cirujanos, todas ellas con un alto grado de seriedad, que dan recomendaciones muy específicas. En relación a la consulta primero, bueno, las consultas de primera vez y de seguimiento, estoy hablando del área paciente candidato a cirugía, se deben adaptar a las intervenciones administrativas de cada hospital. De hecho, hoy por hoy, la telemedicina es una gran alternativa para la atención de pacientes. La solicitud de estudios, la estandarización de procedimientos, la priorización de casos. Entonces, se deben de destacar, a través de esta consulta a distancia, las condiciones médico-quirúrgicas que requieran una atención inmediata. Y ese es el paciente que tendremos que ver a nivel de hospital, para evitar aglomeraciones en las series de consulta, que son muy comunes en nuestras instituciones, por la necesidad misma de atención, pero que hoy por hoy no se puede hacer así. ¿Cómo protegemos el equipo quirúrgico? Además de lo que ya conocemos de usar nuestras gafas de seguridad, mascarillas, aquí sí viene 95 de alta protección, bate impermeable, por supuesto, botas y gorro protector, que es el equipo correcto de protección personal, tenemos que hacer algo muy importante, minimizar el personal presente. Y esto incluye incluso al personal de enseñanza. Hay que hacer pruebas de detección rutinales de COVID-19, previa a la intervención quirúrgica, hoy prácticamente es una regla. El equipo de protección adecuado. En el caso de la anestesia general, uno de los puntos más relevantes, es limitar la posible aerosolización de gotas. Se han tratado de usar equipos especiales, cajas de acrílico, que no han funcionado mucho en el caso de endoscopia, modificar las técnicas para evitar esta aerosolización, utilizar, por supuesto, la careta, los guantes, también para el anestesiólogo. Pero algo importante que también tenemos que hacer es el área de ventilación y purificación de aire, en especial sistemas con filtros de partículas ultra pequeñas. Sabemos que sistemas de aire normal, de aire acondicionado, de aire refrigerante de las áreas de quirófanos, pues con una persona que esté contaminada en menos de cinco minutos, prácticamente todo el ambiente está contaminado. Por eso es importante tener filtros de partículas ultra pequeñas. Lo que hemos visto es que en nuestros pacientes, por ejemplo, en la cirugía de mínima invasión, además de reducir la cantidad de tiempo en el quirófano, tenemos que también tratar de disminuir el riesgo de complicaciones, optimizando el uso de recursos. Aquí un punto relativamente importante es el manejo del neumoperitoneo en nuestros pacientes. Y por supuesto, estamos tratando de prevenir que se dispersen aerosoles. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es limitar incisiones para puertos lo más pequeño posible para evitar la fuga de gas. Mantener la presión intraabdominal lo más baja posible ha dado buenos resultados para evitar la aerolización. Evacuar el neumoperitoneo es muy importante, especialmente cuando extraemos la pieza quirúrgica. Sabemos que hay una descompresión brusca al extraer la pieza, sobre todo cuando lo hacemos por el ombligo, que es lo más común, y entonces puede haber una aerolización masiva. Entonces, hacerlo de manera segura por medio de un sistema de ultrafiltración mediante la evacuación del humo o filtración, pues, de este contenido para reducir en todo lo posible la liberación viral por la presión de la liberación del neumoperitoneo. Es importante considerar que tenemos siempre que cerrar las incisiones con estructuras absorbibles subcutáneas para no requerir posterior retiro de puntos, y esto minimiza el riesgo de un regreso al paciente al área de hospitalización. Enfatizar, sí, enfatizar en el uso del equipo de protección personal y de la indumentaria quirúrgica, no solamente para asegurar la adecuada protección depresional del quirófano, sino para garantizar también la protección del paciente. Aún en casos no confirmados, hoy, en esta pandemia, tenemos que asumir que todos los pacientes son positivos, o sea, manejarlos como si todos los pacientes fueran positivos, y por lo tanto, tenemos que tomar las mismas medidas de protección para evitar una exposición innecesaria del personal. El personal de enfermería, las circulantes, en la ciudad de quirófano, deben de abstenerse de acercarse al paciente cuando hay maniobras de peligro, por ejemplo, cuando se generan aerosoles, como es el momento de la intubación, o cuando es el momento de la descompresión del neumoperitoneo. Por lo tanto, tenemos que saber estos momentos cuando estamos participando en el equipo quirúrgico. Y seguir, insisto adecuadamente, no solo la técnica de colocación, sino también la de retirada. Hemos observado con preocupación que la mayor contaminación se lleva a cabo no durante el procedimiento, sino en la retirada del procedimiento. Recordar que esto va del elemento más contaminado de los guantes al elemento menos contaminado como sería en este caso la mascarilla. ¿Cuáles serían entonces las propuestas formales para la reapertura? Bueno, primero que nada, recordar que los pacientes con una enfermedad crónica no son un grupo uniforme. Por lo tanto, es imperativo centrarse primero en las personas con mayor riesgo y hay que tener en cuenta todos los factores socioeconómicos y factores clínicos. Los factores socioeconómicos que consideramos para la reapertura, bueno, y recordar que nuestro sistema de salud, lamentablemente es cierto, sufre de inequidades en la calidad de la atención y pues la de atendientes sociales son un factor de riesgo clave del COVID-19. En este grupo de pacientes también es importante considerar que el porcentaje de ocupación hospitalaria se encuentra entre el 10 y el 29%. Entonces, la decisión sobre la actividad quirúrgica se fundamenta en pacientes que pensemos que podrían requerir la unidad de cuidados intensivos porque muchas veces estas unidades están destinadas ya a COVID. Entonces, tendremos que tener la capacidad de decisión de acuerdo a la disponibilidad de camas de terapia. Si pasamos a la fase 3 que es una alerta media donde desde el 30 hasta el 70% de nuestras camas de terapia están ocupadas como está ocurriendo en este momento y donde la hospitalización está entre el 30 y el 60%, la decisión sobre la actividad quirúrgica se fundamenta sobre todo en cirugía de mínimo riesgo de que pueda llegar a requerir una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que tener pisos exclusivos no COVID-19 disponibles para este grupo de pacientes y sin duda cuando entramos a la fase 4 que es la alerta alta donde más del 70% de las cámaras de terapia están ocupadas por COVID y más del 60% de la hospitalización de esta institución la decisión sobre la actividad quirúrgica está muy clara solo cirugía prioritaria y cirugía de urgencia que no se pueda por ningún motivo diferir. Estos son los grandes indicadores de referencia hoy para cómo manejarla. Entonces en el área quirúrgica existe todo un récord que hay que llevar a cabo es decir tenemos pacientes que deben de estar el paciente COVID-19 que va a entrar en un área quirúrgica el paciente debe estar aislado en la medida de cuidados intensivos o en salas específicas un punto relevante es dar 30 minutos al personal de la sala para que prepare el traslado entonces tiene que activar el equipo de ciudad hospitalaria despejar la ruta de tránsito tener la ruta COVID la coordinadora de enfermería activa y coordina todo el equipo y bueno lo que se va a encargar parece que se traslade el paciente al área quirúrgica por enfermería el paciente va equipado el paciente va cubierto por la cámara de protección y el personal ya debe de estar equipado con equipo de protección con mascarilla con bata con impermeables con cubre zapatos la enfermera circulante la externa tiene que colocar los avisos de control de infección en puertas se deben de cerrar en ese momento todos los accesos innecesarios colocar el equipo de protección individual en el carro poner a disposición desinfectante de superficies y esperar al paciente en el transfer la enfermera que está en el quirófano la interna que puede ser la instrumentista y además la circulante interna está equipada ya con el equipo de protección prepara el quirófano el instrumentista por supuesto tiene lavado ya su instrumental y tanto la instrumentista como la circulante preparan la mesa instrumental antes de que entre el paciente para obviar tiempos es importante evitar la salida de este personal no puede haber intercambio de personal de enfermería circulante externo y de enfermería circulante interna el anestesiólogo y la enfermera o el asistente de anestesia tiene que comprobar evidentemente que el esperado esté bien que esté bien ya están ellos equipados también desde antes que llegue el paciente preparar el carro de anestesia con medicación instrumental se prepara la bandeja de medicación y el técnico del quirófano que también está obviamente equipado con equipo de protección prepara el quirófano para ayudar a la colocación del paciente todo esto por supuesto hay que evitar entrar durante la inducción si no es estrictamente necesario entonces estamos esperando esta es la fase preoperatoria en la fase intraoperatoria la circulante externa circula fuera del quirófano no puede entrar a la sala y esto es para proporcionar material o medicamento estricto pero no puede entrar a la sala contactar con la circulante externa solamente si se requiere material o medicación todo material o todo medicamento que va a entrar al quirófano y que no fue utilizado después de esto hay que desecharlo no se puede dejar estamos hablando de un paciente quirúrgico que tiene diagnóstico de COVID o que presumiblemente es COVID por supuesto lo dije y lo reitero presencia del mínimo personal en quirófano durante la intervención en la fase posoperatoria la renovación del paciente tiene que ser en quirófano no podemos sacar al paciente el traslado del paciente a la sala de aislamiento o a la sala de cuidados intensivos lo hace el anestesiólogo la enfermera y el técnico de quirófano se tiene que en ese momento desinfectar el quirófano y por supuesto la mesa quirúrgica y hay una retirada secuencial del equipo de protección como ya lo hemos visto colocación de nuevo material de protección para salir del quirófano o sea aquí hay un pues no es un gasto es una inversión en salud porque todo el personal que va a salir a dejar al paciente tiene que eliminar la ropa que tenía cambiarse y ponerse un nuevo material de protección y una vez que ha terminado el traslado todo el personal debe tomarse una ducha después de la intervención esto es lo que hoy todos los hospitales proponen como la guía correcta para el manejo quirúrgico de este grupo de pacientes ¿qué podemos concluir de lo que hemos visto? bueno que evidentemente la pandemia nos ha llevado a muchas cosas primero a desarrollar liderazgo de salud el sistema nacional de salud las sociedades académicas las universidades de hecho la iniciativa privada deben sumar esfuerzos para combatir la pandemia y el ejemplo más claro lo vimos cuando se suma la Fundación Calcio para la Salud con nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y se crea el hospital provisional COVID que cerró recientemente con grandes grandes resultados en el manejo de estos pacientes debo decirle que además pues no cerró del todo porque aunque ya el centro Banamex dejó de funcionar todos los insumos y el personal fueron asignados a hospitales del sistema de salud de la ciudad fundamentalmente lo cual bueno reforzó nuestro sistema unificar información una pandemia es básico es conveniente formar grupos de colaboradores para emitir directrices en el ámbito quirúrgico y en todos los demás ámbitos pero estos grupos deben de ser multidisciplinarios tenemos ejemplos muy serios de publicaciones que hoy estamos leyendo de la experiencia mexicana pero bueno hay grandes desafíos a futuro los sistemas de salud deben de estar alerta y abiertos a nuevas formas de prestar atención médica la adaptación debe ser constante la pandemia en este caso no ha concluido y hemos encontrado variantes dentro de la misma ahora de hecho la variante delta nos ha dado mucho problema entonces la emergencia sanitaria ha creado lo que llamamos una nueva normalidad y pues debemos adaptarnos a ella hoy por hoy la cirugía y la endoscopía tienen que enfrentarse a esta nueva realidad para tratar de resolver ver en lo posible el dilemante que nos enfrentamos les agradezco mucho su atención y